hola chicos estamos en el vídeo que les prometí mi propio texto de pack y me lo hice hacer con un amigo que sabe hacer tu repack yo posiblemente igual me haga uno para mí mismo digamos que no no me la valga que me estarás en enseñar y si no les gusta el color de algo digan hilo y por los 300 subs digamos o capaz de otro texture pack digamos versión 2 que me digan qué color les gustaría la armor que para de qué tamaño digamos de 16 x 16 28 x 18 28 así todo eso todo eso y como ven el inventario es invisible vida es invisible aquí vamos a ir al nether casi el adribe de todo eso me tiene para el este ya que hay el juego por la oxidiana se va así como un negro aquí está todo este bloque este es la piedra luminosa no se conocemos el cuarzo lo que más me gusta esta textura es el juego y amulización así por el juego miren una nota para casi nada me encanta posiblemente en el otro texto para que quieren que haga otro lo vas a estar más hasta el inventario pues se puede hacer más y todo el vídeo también y a la vez si no le gusta la armadura las espadas y de tamaño yo se las puedo hacer cambiar digamos que me lo cambio o si no otros texturas que me van a hacer otro color de armadura todo eso y aquí está la armadura que quien h se vayan a hacer a esta que es la de cuero la rode que era de maya la de bar que la de oro la mina que de hierro la de diamante rosa porque le dije nada rosa me gusta me gusta su colorcito que no es tan bueno como digamos como el público que no me gusta que sea tan fuerte y aquí está con encantar que me encanta como se ve encantada pero bueno se quita el agua como le dije juego está hermoso y eso me gusta esta textura aquí está la hacha de los picos como ven la madera ahí está la piedra el hierro la hacha de diamante el pico de diamante y la pala aquí están los las comidas como se ven bueno casi lo mismo que quieren puedo hacer cambiar igual con ese le puedo hacer cambiar que le pongan otras texturas esto a esto ya escribimos otro color lo que sea vamos a ver los efectos como se ve ahí se ven a derecha los efectos como lo mismo lo normal también se lo puede hacer con otra cosa yo creo de la noche es así todo eso aquí está las pociones las espadas que aquí la de madera es 16 por 16 creo la espada no me acuerdo cuántas le dije y aquí está todo el arco el arco lo mismo pero lo voy a hacer cambiando a ver la perla es rosa igual la caña todo eso no pero no quiero decirle que le haga eso ya que el hecho de trabajar mucho también mi textura no le quisiera más trabajo así son las pociones son normal creo nunca nunca he jugado casi survival no he jugado hcf así el cuando bota la pot esto que la perla y el juego es así aquí están las espadas la de madera la de piedra la de oro la de hierro la de diamante la caña y el arco y después con eso concluye el vídeo en su lado y suscribanse apoyar a los 300 suscriptores ya que nos falta poco o en la mitad espero seguir teniendo apoyo ustedes pero no se preocupen si no he estado muy activo ya que no pueden subir vídeos y con esto nos vemos en otro vídeo todo lo dejo en la descripción link por media falle así que nos vemos